¡Uff! Si que costo la misión Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cyber M Así es, estamos acá de vuelta con más GTA Vice City Así es Y disculpe que esté grabando esta... Me he salteado esta misión, pero... En serio, quería terminarla antes de seguir haciendo con el siguiente capitulo Que ahora vamos ya con la guerra de las bandas Así es Así que disculpenme en un segundito Ahora sí Ah Ya tengo más ingresos Bien Disculpenme un segundito Ahora sí, ya estamos Bien Ahora vamos con la siguiente misión No 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 La pastilla tan grisante Ok Aquí ya tenemos Listo Listo Rayos No fui lo suficientemente rápido Tendré que repetir la misión de vuelta Pero al menos ahora ya sé Cuántos hay En cada posición Así que vamos a ir haciéndolo falle y error Falle y error Así que me voy a dar prisa Ahora sí Tengo que tener cuidado Esta misión es complicada Porque se mueve No importa Será la misión que más se esté repitiendo ahora Pero no va a descansar esta rueda Pero no va a descansar esta rueda No va a descansar esta rueda Pero no va a descansar esta rueda Ya casi Ya casi Es muy difícil Y más No tengo bien a la mira No va a descansar esta rueda Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 Eso sí que está complicado. ¡Oh! 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 Eso sí que estáis de samo. Mira una pequeña cabana. ¡Oh! ¡Puesобы матel! Ya tenemos las armas pesadas Ah, ya se ha desblocado la misión, ¿para qué? A la vez Gracias por ayudarme aquí, hijo ¿Y eso que nos está ayudando? Ok Por si acaso lo guardo en otra partida Disco Antes de que se me olvide hacerlo Tuve que configurar un poquito los controles para Para hacer la La típica visión Ok Curiosamente ya puedo entrar a casa Para hacer la siguiente misión Pero antes voy a pasar por el local de Field para buscar las armas pesadas ¿Cuánto tengo de arma? Ah no Estoy de bien de arma No hay mucho de que preocuparse Pero por las dudas Voy por una Eso sí que dolió ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora sí? Gracias. ¿Por cuánto? Guau. Acá tienes que reemplazar con dinero. Ah, mira. ¿Reaparecerá? Ah, mira. Si gastas de tu dinero, reaparecen. ¿No? ¿Cómo te gustó eso? Bien, ahí vamos. Ahora que lo pienso la primera vez que voy a usar el Taxi Zebra para este tipo de misión. Pero admiten, le voy a admitir que está muy bueno el auto. Ya estamos cerca de terminar el juego. No sé cuánto, pero siento que estamos cerca. Por si acaso me voy a fijar opciones, no, en estáticas. ¿58 recién? Bueno, son cosas. No sé cuánto. No sé cuántos. Si, no sé cuánto. No sé cuánto. You bite him in the ass. Whatever you say, Umberto. You go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boys, Pepe. And take them out to the Haitian. Then, you go around to the Haitian's processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Umberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. She's not feeling so good, you know? La última cosa que necesitaba era esto, quizás la última cosa que necesitaba era un enema, pero esto viene cerca. No necesito esto para ti. El auto de... ciertos. No sé dónde hay un auto. ¿Estás perdido, hombre? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido, hombre? ¿Estás perdido? ¡Ah! ¡Hey! ¡We need a Haitian gank car! ¿Estás perdido, hombre? We go find our muchachos! ¡We just saved some lives! Vámonos ¡Hola amigos! Oye, los zombies están en el sac, amigos. Bueno, ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Valo, mi compadre! Ok, vamos en camino hacia... ¿Dónde están los... Perdón por el co... Listo. Listo. Bien, ahora vamos hacia donde están los... Y empezará la acción. Uy. ¿Qué carajo? ¿Por qué no avanzan? ¿Se trabaron? A ver si es que se voy a darles un empujón. Ahí está. No, otra vez. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Si me olvido que no tengo escudo. No me vine preparado del todo. Rayos y ahora como voy a salir de aquí. Ok. Tiene que haber alguna salida por aquí. Voy a aprovechar para esperar el lugar mientras. No hay salida. Parece que voy a tener que recargar la partida. Por eso de no estar muy lejos. No hay salida. 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 Volvemos a hacer la misión. Bien. Bingo. Bingo. Vamos a tratar de hacer esto rápido. Bingo. 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 No puede ser, yo puse tres. Ah, no, creo que deben ser cuatro. Sí, apuesto que debieron ser cuatro. La que coloque ahí abajo más otras tres más. Pero qué raro que me diga lejadme de los vientos. Me tengo que asegurar. Es muy extraño que esté perdiendo esta misión ahora. La verdad que es muy extraño. Vamos a ver. Vamos a encontrar a los muchachos. Man, esto es una parte de la ciudad. Vamos a ver. Man, esto es una parte de la ciudad. Wow, man, you drive like a crazy bitch. Hola, amigos. Oye, la estómata está en la parte, amigos. Bueno, heys en putas. Muerte. Vamos. Vamos, indeed. Hola, mi compadre. Yeah. Esto. Ok, in you go. Vamos a plantar el box. Cover me. What the fuck? No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oye, te pones! No lo entiendo Me dice que me aleje de la fábrica Yo sé que es algo extraño Estoy perdiendo la misión aquí Como un loco Esto sí que es extraño ¿Por qué no puedo pasar la misión? ¿Acaso tengo que detonar las bombas yo mismo? Me dice corre Y el otro se me queda disparando Definitivamente Estoy perdiendo aquí las misiones Como un... No lo entiendo Yo tenía una hermosa mujer Livedo en este vecino Man, esto es una gran parte de la ciudad ¿Estás perdiendo la medicación? ¿Estás perdiendo la medicación? Oye, let's go find our muchachos Oh, man, you drive like a crazy bitch Hola amigos Oye, the zombies is around the back Amigos Bueno, que dicen putas Muerte Vamos Vamos, indeed ¡Valo, my compadre! ¡Eres! No, they do nice pizzas aquí Ok, in you go I'm going to plant the bomb, cover me You're trying to kill me or something? This one advance, 19, 1, 2, 3, 3 This one to advance, 71, 1, 2, 3, 3 This one is Flooming, 19, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 3 Solo muestran el K3 Hasta ahora va todo bien ¡Alejate de la fábrica! ¡Alejate de la fábrica! ¡Ya entendí! ¡Alejate de la fábrica! ¡Esos no me iban a dejar salir! ¡Alejate de la fábrica! ¡Ya entendí por qué no estoy aquí! Creo que ya entiendo Lo que hay que hacer Hay que subirse al auto Esta parte de la salida es complicada Porque tienes que subir al auto Encima no permitir de que Te quete Te tienen que abrir la puerta Oye, les acompaño a los muchachos I had a beautiful woman Lived around this neighborhood Man, this is a nice part of town Righteous You lost me? Man, this place is a dump, man You know, they do nice pizzas here Whoa, man, you drive like a crazy bitch Hola, amigos Oye, the Thomas is around the sack, amigos Bueno, heysen putas Muerte Vamos Vamos, indeed Vamos, my compadre Vamos, go, look Ok, in you go I'm here, bro How many times are you going to hit me? Stop 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 Run Run activation Heysen putas Down identical ete Ay, no salte. Ah, mira. Cómo no se me ocurrió salir así. Pero no se ha arrestado por la policía. Vamos a hacer un último intento. Un último intento más y voy dejando el video hasta acá. Esos no me abrirán la puerta. Debo ir y buscar esas escaleras que están allá. No. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡A suerte! ¡Halo, mi compadre! Bien. Vamos a hacerlo bien. ¡Halo, mi compadre! ¡Halo, mi compadre! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Por fin, loco! ¡Halo, mi compadre! ¡Qué misión tan complicada, loco! Dejar el edificio en este estado... ¡Y eso que nos obligaron a traición! ¡Halo, mi compadre! ¡Halo, mi compadre! ¡Halo, mi compadre! ¡Halo! ¡Halo, mi compadre! ¡Halo, mi compadre! ¡Halo, mi compadre! cerca. Y hasta que, uff. Vaya, ¿cuánto costó esa decisión solo para saber que al final tenías que ir hacia esas escaleras? Yo no las vi. De haberlas visto, hubiese subido allí. Pero bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video. Continuaré más con GTA Vice City y trataré de llegar al 100% con él, así que me despido aquí. Atentamente, Saber M.